A la espera de una cita, tanto tiempo deseada. Primero llegó el Oviedo, después lo haría el Sporting. El despliegue policial se quedó en un por si acaso, porque las dos aficiones, a excepción de mínimas agresiones puramente verbales, han dado una lección de comportamiento cívico ejemplarizante. Bravo por unos y por otros, que no se cansaron de animar a sus colores, pero sin salirse de los más exquisitos cauces. Enriquez Negreira, pese a algunas cosillas, también se sumó a la fiesta con un arbitraje correcto y con muy escasos errores. Tazo del interior del recinto del Tartiere. Cánticos, trompetas, banderas y pancartas vestían el graderío de color y de sonido. Aplausos para los dos equipos. Para un Oviedo, que en principio partía casi como víctima propiciatoria, al faltarle sus hombres de la línea de ataque. Y aplausos también para un Sporting que vino muy arropado por sus forofos. Por una afición que no...